¿Cómo fue Lalo? ¿Ah? ¿Cómo fue Lalo? ¿Cómo fue Lalo? Eso es todo mío. ¿Cómo fue Lalo? 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 ¿Eres, eres, eres vatagüina de aula de Tuxpaya? ¿Cuál fue Lalo? ¿Cómo fue Lalo? ¿Qué poco Lalo? ¿Tú te gustó Lalo al Tuxpaya? ¿Quimoqueo? ¡Wow! ¡En el favor de Lalo! ¿Es que lo cuida una? Ahora ya uno abre el primo de los buenos ¿Qué es lo que? ¿Es que lo cuida una? ¿Es que lo cuida una? ¿Es que lo cuida una? Esta es la osita de la leche ¿O hay de esa una? O, 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 es mi mamá ¿Cállos ocupan más? ¿Cállos ocupan más? ¡Ele guau! ¡Ele guau! Vengan con Fakwai ¿Agua le fai guau hoy kamaykilianga? ¡Exato hoy! ¡Ele estoy falunca! ¡Ele uno a uno se falunca! ¿Nas que uno a uno? ¡Ele uno a uno te leo! ¡Cállos! ¡Era y te te va a peña al uno! ¡Cállos! ¡Au! ¿Quién muqueó? ¡Ele tome el rubro! ¡Ele fue ya no alcohol! ¡Ele son si era un uno! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es tu bolo. ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién no sale? ¡Ele es más pofaguá, ué, ya, ué! ¡Papena, ué, ya, ué! ¿Quién moqueó? ¿Quién moqueó? ¡Uau! ¡Fárono más, ué! ¡Aguá le leurá, ué! ¡Ué! ¿Aguá que cangue? ¡Ele, ele está ni agua león, sai! ¡Ué! ¡Aguá que cangue! ¡Éle, otan y agua leé, sangilo y no tú! ¡Ti moqueó! ¡Uá la valea! ¡Equifá a lón más, ¡ha! ¡Esao lo que no va a llamar a menge! ¡Ah! ¡Ya a zwága elégumay! ¡Oé ma, maná no polo! ¡Ola y manáніál a tí no! ¡La maná va a llamar a lengá! ¡Ki moqueó, ¡la u cala mulemúli leá ke on! ¡Ya, uá el leig tío! ¡Ya ee ava, il Okemá, malouki, na! ah ah el auto oa leo kinga hotel oa la lue lo fa y ya oa fue la lue lo fa y o ni si náfa fiafian a la lita y molé a fi la toa tu ato ¡Gracias!